Súbeme el horario Traeme el alcohol Súbeme el horario, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme el horario, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada, ni el día ni la hora Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras Te juro que te pienso, hago el mejor intento El tiempo pasa lento, y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro me quiero, esperando tu puerta Vivo besando, las noches en vela Y sigo cantando, bajo la luna llena Súbeme el horario, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme el horario, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Como tú te llamas y yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Comin' over in my direction So thankful for that, it's such a blessing Turned every situation into heaven Oh you are My sunrise on the darkest day Got me feeling some kind of a way Made me wanna savor every moment slowly You fit me, Taylor, I may love how you put it on Got the only you know how to turn it on The way you name my love I hear The only words I wanna hear Baby, take it slow so we can last long Despacito Que quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Que quiero desnuntarte besos despacito Fermo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Despacito Despacito